Era un video especial, muchísimas gracias. Que sea muy especial, por favor. Gracias. Creo que las artistas también necesitamos venirnos a hacer cosas. Gracias, gracias por visitarnos. Que no nacimos así. Gracias por visitarnos, gracias por ver ahora en los videos, por visitarnos, tomas el tiempo. Vamos a hacer una consulta, como la que ya hablamos. Claro. Porque lo que yo quiero es que vean en casa que a ustedes las artistas, las famosas... Sí, también tenemos que... También. También nos hacen más cosas a veces que a las gentes normales, para que nos veamos todavía mejor. Entonces, nosotros hicimos... Ok, vamos a... Me doy un poquito de explicación, nada más, de lo que hemos estado hablando, de lo que viene siendo... Hace aproximadamente, ¿cuánto tiempo decoloraron la parte de abajo? Y hace como tres años. Hace como tres años. Este es el residuo. Sí. ¿Qué es el objetivo de usted? Y que se queda... Me molesta mucho que se vean los lisos amarillos o los residuos esos que en algún momento se pintaron para dar el color de las canas. Sí, es muy hermosa. Porque mis canas ya son buenas, pero... Mira, 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 estamos de mismo color, de mismos colores tú y yo. Y de baby, muchas gracias. Señora guapa, ¿qué le parece? No, pues te dije. Ya los conozco, ya. Tengo buen ojo, ¿verdad? No hicimos bleach, con un tonel quitamos completamente, un tratamiento para hidratar el cabello. Se quedó fantástico. Se quedó increíble. Se quedó bella. Además, los cortes de la capa le dieron una... ¿Hacia al lado que usted lo quiera acomodar? Quedan fantísimos. Mira. Eso se va a ver espectacular. Gracias por venir a nuestro salón. Tienen que venir al salón de David. Gracias, gracias. Así que nos veremos en el próximo video. Claro. Gracias, qué amable. Gracias. Bien guapa.